Alerta Bolivia Bienvenidos a Alerta Bolivia, un juego rápido, atrevido y muy boliviano. Prepárate para horas de diversión, cultura y retos bolivianos. Responde preguntas de historia, sabores y tradición. Descubre la rica cultura de nuestro país mientras compites con tus amigos. Gira la ruleta y responde antes que los demás. ¿Qué tocará? Oh, carta tradición. ¿Sabes que se suele comer en Bolivia durante la festividad de Toros Santos? Si lo sabes, toca el timbre. El más rápido en presionarlo responde. Bien hecho. Gana la carta con cada respuesta correcta y el jugador que tenga más cartas acumuladas gana. Pero cuidado, las cartas picardía te prendrán a prueba. Si no sabes la respuesta o si te toca en la ruleta, prepárate para un reto. Oh no, te bloquearon. Será mejor que estés atento. Alerta a Bolivia. ¿Estás listo para el reto? Rápido, atrevido y muy boliviano. Para jugadores a partir de los 10 años. Cada partida dura aproximadamente 30 minutos de pura diversión. ¿Te atreves a girar la ruleta y enfrentar las preguntas? Es hora de jugar Alerta Bolivia. ¿Estás listo para el reto? Salmer. 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 Gracias por ver el video.